Esta primera etapa de construcción consta de 1.280 metros cuadrados en los que se encuentran laboratorios, espacios de formación, pasillos, baterías sanitarias, corredores y un domo geodésico de 490 metros cuadrados que funcionará como un escenario para eventos, exposiciones y conferencias. Con los acercamientos que hicimos con el doctor Paulo Rodríguez, alcalde, en esa época, él nos brindó la posibilidad de la donación de lote, que es este, donde estamos nosotros trabajando en este instante y se comprometió justamente con recursos por regalías para lo que tiene que ver con la construcción. Esta nueva Tecnoacademia del Sena, en alianza con la Alcaldía de Tuquerres, representa una inversión de 1.798 millones de pesos, de los cuales 500 millones fueron aportados por nuestra entidad, mientras que los restantes 1.298 millones corresponden a recursos de regalías. Se trata de una sede, de una Tecnoacademia con la que atenderemos a cerca de 1.200 aprendices y lograremos estar a la vanguardia en tecnología de punta con muchos países de Latinoamérica. Es un orgullo haber asistido a la inauguración de la Tecnoacademia de Tuquerres y esperamos que en el futuro sigamos construyendo muchos más proyectos que beneficien a la sociedad nariñense. Esperamos ya, como se están dando los primeros resultados, en continuar el fortalecimiento de los semilleros de investigación, fortalecer la investigación aplicada, la base tecnológica y el emprendimiento. ¡Gracias!